El 8 de marzo empezaría a habilitarse un tercer carril en este sector para evitar algunos congestionamientos y para beneficiar a los usuarios de Transmilenio. Eso era lo que había dicho el distrito, pero ayer el alcalde Gustavo Petro dijo que esta medida no es definitiva y todavía no es seguro si se tome o no. Teniendo en cuenta también el pronunciamiento de la Contraloría, quienes dijeron que en un estudio se había dicho que esto no era factible. Hace una semana el gerente de Transmilenio como medida para mejorar el servicio en el sistema afirmó. Vamos a tomar un tercer carril en la troncal de la Caracas, desde la 80 hasta la avenida Jiménez, en ambos sentidos en las horas pico. Es decir, desde el inicio de la operación, desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la mañana, desde las 4 de la tarde hacia las 8 de la noche. Y igualmente nos vamos a tomar un tercer carril sentido norte-sur, desde las 170 hasta las 76 con Caracas, exclusivamente en las horas de la tarde, 4 y 30 de la tarde hasta las 8 y 30 de la noche. Hoy el alcalde Gustavo Petro desautorizó esas declaraciones y dijo que por ahora la medida se encuentra en etapa de estudio. Vas a decir que es que el alcalde retrocedió, te estoy diciendo la verdad. Se lanzaron una serie de propuestas y se van a escoger entre ellas las mejores. No te puedo decir si se escoge la de la Caracas o no. Según el alcalde, él es partidario de otra medida. Vamos a definir entre todas esas propuestas. Yo le apuesto a los troncales azul. Las medidas a tomar se conocerán solo hasta el día viernes. Yo pedí que se hicieran y trajeran los estudios si no están hechos los que existen y los que hay que hacer para escoger las medidas más pertinentes para la movilidad, privilegiando la movilidad de los pasajeros en bus. Otra propuesta del distrito para mejorar el servicio en Transmilenio consiste en reorganizar el número de servicios en los vagones de las estaciones. Como bien lo dijo el alcalde, hasta el próximo viernes se sabrá si esa medida se va a tomar definitivamente o no, no solamente en la autopista norte, sino también en la Caracas. Todo esto como una solución a las grandes congestiones que se han venido presentando en los diversos corredores de Transmilenio. Estaremos obviamente muy pendientes de esta información. Antes de despedirnos, también queremos contarles que se registran algunos choques en la ciudad. Uno de ellos en la calle 41 C Sur con 71 K. Esto es el sector de Tinizan donde se presentó un accidente vehicular donde chocaron una moto y un camión. En este momento el ciclista está siendo atendido por las autoridades. Con esta información nosotros nos despedimos, nos dejamos además con las imágenes de lo que está pasando en este momento en la autopista norte un poco congestionada.